Amado Cristo sepultado de San Felipe Alivia nuestro llanto Recibe a nuestros hermanos que por la plaga Fueron llamados a tu presencia Danos el discernimiento para comprender que esta vez Tu santa procesión saldrá espiritualmente en nuestros corazones Música No hay tormenta que me agobie Ni peste que me quebrante Porque tú eres el Señor de las rogativas Ante las más fuertes calamidades Cristo de las ánimas No se vino nada abajo Porque tú no pierdes batallas Música 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 Música